Richie Cano, DJ Toy, kill him, kill him, kill him, selecta Y van producer de M Music, Richie Cano, sexo ¿Cuál es la que hay? Vengo pa' la disco, levántame un par de pay Subo a la tarima, escena en el mail, pásame la contraseña del wifi Sigo en el fight, ¿cuál es la que hay? Vengo pa' la disco, levántame un par de pay Subo a la tarima, escena en el mail, pásame la contraseña del wifi Sigo en el fight Kill him, kill him, kill him, selecta Sienta en el splash Me tomo una selfie con flash, en mi bolsillo siempre cargo cash Tú y yo hacemos match, quítate que vengo con mi latch Y van producer de M Music Urbibay del wifi, sigo en el fight